hola a todos y bienvenidos un día más al canal y no un vídeo cualquiera bienvenidos a nuestras vacaciones vacaciones de verdad en hawai estoy desayunando me un yogur en el hotel porque hasta que lleguemos a estar a nuestro desayuno desayuno quedan como una hora hora y algo así que no me pienso montar en el coche con la barriga vacía hoy es lunes y llevamos aquí dos días llegamos el sábado del sábado no grabé nada creo fue como un día de aterrizaje de estar tranquilos tenemos dos camas perfectamente hechas que seguramente ya no las veáis así todo lo que queda de esto y luego aquí hay un poco de vista del mar pero mirad qué blanquita qué gustazo eh y el baño y dónde está el baño el baño está aquí está muy chulo también con súper ducha y no sé si eso se puede abrir para que entre aquí estoy yo que hago con mis cosas del coche y este vestido que me cambió para ir a cenar pero no este es el room tour a ver ahora se verá mejor las vistas sin no sí no sí y ayer domingo nos levantamos bajamos a la piscina del hotel a coger unas toallas nos preparamos para el día afuera nos llevamos además nos estamos quedando en Honolulu y nos íbamos de Honolulu cogimos acaí para desayunar que es uno de mis planes favoritos aquí en Hawái porque hay acaí por todas partes básicamente casi todos los restaurantes lo tienen y nos lo llevamos a Waikiki a la famosa playa esta donde se inventó el surf a comer o no, no lo comimos volvimos a por el coche que ese es otro dato curioso de Honolulu es imposible encontrar aparcamiento, bueno pues fuimos hasta la costa este de la isla esta es la excursión que vamos a hacer ahora ahí está el faro en coraje vamos 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 por fin de vuelta en el coche y por ahí pasamos por Guaymanalo Guaymanalo para nosotros una playa de arena blanca preciosa pero había medusas y nada más llegar la había picado una de un niño en un ojo eran pequeñitas pero con las cuerdas largas así que yo no me metí pero una playa espectacular ya estamos en el coche de nuevo bueno Poxis ha bañado yo no me he bañado por mi edica porque ponía que había literal medusas y que eran como muy pequeñitas pero con la cola muy larga con lo que se llame muy largo así que me ha dado bastante miedo y he desistido no me he bañado me he metido como hasta las piernas y me salió y ahora vamos a Kailua una menos 20 menos 10 de la tarde también sería coger algo de comer un snack o comida en sí o supermercado restaurante algo mirad que verde es todo aquí por favor cada vez que hablo a la cámara me da la sensación de pero Raquel tú estás en kawaii o estás en el coche entre que hace vientecillo y creo que con el micro sería un follón no paramos en plan de que entramos salimos vamos subimos andamos sudamos nos bañamos no os puedo explicar lo buena que estaba esta comida voy a dejar el nombre por aquí porque os prometo uno de los mejores restaurantes veganos que he probado increíble ahora justo estoy mirando que llega Power que voy a pedirse un café porque dice que tiene sueños son las 2 de la tarde las 2 y media hemos decidido parar en un super para comprar cosas para tener en el coche en el hotel y así no tener que parar tanto en restaurantes y así todo esto es vegano qué barbaridad qué gustazo granola hawaiana estamos flipando de todas las cosas veganas que hay que es alucinante si en los ángeles encontramos que aquí hay casi no casi más cosas este pasillo es vegano todos los congelados porque ha dicho pavo en plan de hay un helado que no es vegano el resto son todos veganos una marca que no es de helados veganos pero que solo tienen los sorbetes que son que son veganos eso sí porque todo lo que hay muchísimo y luego tienen como bar de estos de coger ensalada de comida preparada y así y todo lo que tienen de comida normal en plan enchiladas lasañas cosas así tienen la opción vegana como que vamos a vivir aquí un añito a ver a la mañana de la guardia que barbara a a a a a a a a ¡Esto es un hecho histórico! ¡Fraque! ¡Fraque! Y luego volvimos al hotel, nos íbamos a duchar y íbamos a ir a cenar a una pizzería vegana que tenemos fichada, fue imposible porque llegamos muertos, entonces nos vinimos al hotel, cenamos aquí, nos duchamos, cenamos, nos acostamos. Hemos preparado aquí la cena, dos trozos de pizza y dos ensaladas. Y pongo a comprar unas cervecitas y esta es nuestra cena en mitad de la cama y esto es agua de coco. Y aquí estoy, lunes, además hoy es festivo, así que de todas, todas nos estaríamos trabajando, pero se siente como vacaciones. Hoy nos vamos a ir al norte de la isla, se llama North Shore, es como la orilla norte. Dicen que es mucho menos masificada y como de turistas que Honolulu, que Honolulu sí que es, pues eso, rascacielos y así, es Estados Unidos, pero en una isla. Nada, nos vamos al norte y nos vemos allí. Este es el Starbucks hawaiano, ¿no? Antes de ir hacia el norte hemos decidido venir, el único palacio real que hay en Estados Unidos, evidentemente ahora no está en uso y puedes entrar a visitarlo y así, lo único que hoy por ser festivo, creo que los lunes y los martes de normal está cerrado, no lo tengo muy claro, pero bueno, que puedes entrar a ver. Esta estatua es súper famosa, es del rey este y es como la figura más importante de la historia hawaiana, es el que unificó la isla hawaiana y el que permitió que hubiese comercio con el exterior, permitió el uso de la tecnología extranjera también en la isla, pero siempre bajo su regla y no bajo el dominio, pues eso, de extranjeros. Justo frente de la estatua está Valladito, el palacio. Algo súper típico es que por la calle te encuentras gallinas y gallos. Mira esta con su viejito, como nada. Acabamos de llegar al pueblecito, es súper mono, parece como en medio del oeste, porque como mucha madera, ¿verdad? Sí. Como cuando vas por medio de Estados Unidos en plan profundo, nos ha hecho mucha gracia. Nada, vamos a buscar parking, que eso es, no voy a decir un problema, pero siempre como es un achievement, un logro, tanto en Honolulu como en todas partes, es todo un logro encontrar parking. La primera parada va a ser desayunar en el mismo sitio donde desayunamos ayer. Ya os dije que nos encantó ese sitio y solo lo tienen en la isla, en la ciudad de ayer, que era... Kailua. Kailua, y en esta que es Haleiwa, confirma. Esta es... Haleiwa, ¿no? Así que solamente hay dos en toda la isla y no nos lo vamos a perder. ¡Mira qué gracioso el McDonald's del pueblecito! Hemos vuelto al coche después de un super paseo por los pueblecitos estos, ciudades, ¿cómo se llaman? Pueblecitos, más que ciudades. Estaban llenos de tiendecitas, de sitios de helado, pescado... Bueno, luego los food trucks estos como para coger comida... Ahora mismo son las 1.25. Hemos estado paseando bastante tiempo desde que terminamos de desayunar y ahora estamos yendo a la Niakea, que es una playa más conocida como la playa de las tortugas. Por lo visto hay tortugas grandes y no solamente hay tortugas sino que te puedes bañar. Nuestro plan es ese, pero en un trayecto que normalmente tarda 10 minutos, llevamos 25, ahora ya solamente quedan 3 minutos. Lo cual quiere decir que va a haber gente, pero también quiere decir que igual no encontramos lo que os he dicho antes, parking. Así que cruzando los dedos y esperando lo mejor, supongo. No, 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 no. Hemos comprado las máscaras estas antes de venir y ahí estaba Epau y los zapatitos eso. Y hemos estado nadando un poco con las tortugas y los peces y ahora nos vamos de vuelta al coche. El momento más estresante de la mañana es coger las entradas para el memorial de Pearl Harbor, mañana. Ayer no las conseguimos, hoy sí las hemos conseguido para mañana. Salen a las 3 de la tarde, son las 3.02 y ya no hay. Ayer a las 3.03 ya no había tampoco. Así que las tenemos mañana, vamos a eso. Mirad qué sitio, qué gustito aquí a la sombra. Un ratito. Este es el sitio, un poco charca. A mí me da asco bañarme ahí. Le estoy diciendo a Pau que quiere hacer él, si quiere bañar aquí y bucear ahí entre pipís, o si se quiere ir a la siguiente playa que tiene un pintón. A ver, le compré estas zapatillas para usarlas, aquí está el sitio perfecto. Bueno, pues te espero en la toalla. Pau, una cerveza estilo, todo estilo Maui. Bueno, esto también es estilo Maui. Se ha liado a llover. ¡Viva nuestro atardecer! Están súper duras, tú, gente. Sí, súper. Ahí te va una buena, de esas dobladitas. Y el lugar de un atardecer, esto es lo que hemos tenido. Cielos negros y playuki. Y, bueno, forma parte de la experiencia, las tormentas. Mirad lo que nos está dando en la cara. Así que vamos a por unas ahí. Y a ver el atardecer, o lo que haya atardecer. Pero preferimos que se nos haga de noche, en una playa, que en la carretera. Bueno, al final lo vamos a pillar y mirad qué bicharraco nos hemos comprado para cenar y ver el atardecer. Bueno, tía, por la mañana. Hoy nos cambiamos de hotel, así que estamos en modo tropé. Son las siete y media de la mañana. Y vamos a hacer check-out y a... Este es el panorama. Estamos desillenando rápido estos oats que teníamos que debemos comprar otro día y un plátano en el parque. Esto es el barco antes del ataque. Y esto es lo que queda. El barco es como que está aquí y la plataforma esta está cruzando el barco. O sea, era así de ancho, igual que todo esto de largo y continúa para allá. De eso a eso. Parte del barco... Sí, por aquí abajo se ve, pero lo que pasa es que se ve irregular. Sí, mirad. Aquí está el barco. Esta es la plataforma. Nosotros acabamos de estar aquí en el Arizona y te explica que no solamente había barcos en esta parte, sino también en la otra. Y los cabría aquí pegando como más a tierra. Y este es como el principal. Pero vamos, que hubo mucho. Los amarillos son los que estaban dañados. Los rojos son los que estaban hundidos. Y los naranjas los que estaban jodidos. Ya hemos terminado en el memorial y estoy caminando hacia el coche. Ha ido pago por él y me recoge porque me duele las piernas. Del calor. Y es de mucho sol. Mucho sol para llevar zapatillas. Como era un día de ciudad, por eso pensábamos que iba a ir bien. Ya estoy aquí. Pa un sándwich de salmón falso, hecho con zanahoria. Y yo, huevos hechos con garbanzos. ¿Está salmón? No, no. ¿Eh? ¿Sí? ¿Está listado? Tiene el alajo. Vamos a coger donuts. Estoy grabando en un cuarto de baño porque fuera está la música y ha ido bastante ruido. Hemos venido a un sitio de donuts a tomarnos algo dulce. Nada, hemos desayunado, barra comido a la once y media. Los sándwiches veganos súper ricos. Uno imitaba el salmón y otro imitaba el huevo. Brutales. Y ahora queremos algo dulce. Así que tenemos tiempo que abran nuestro hotel. Haciendo check-in en el segundo hotel. ¡Oh! ¡Qué parking lot más chulo! La habitación mola, tiene un montón de luz. Lo que nos regalan. Súper espejo, súper armario con plancha y historias. Y el baño es lo más gracioso de todo. El pátter este que te limpia el culo. Esto para los japoneses, ¿ves? Que te da por delante, por detrás, te lo pones calentito. Lo que quieras. Este es el cuarto de baño, bastante chulo. También tiene balcón al océano. Un rato más tarde seguimos en el hotel. Nos hemos puesto ropa un poco de ir a andar porque nos vamos a hacer una excursión. Son las 7 de la tarde. Son las 3 de la tarde, no sé por qué he dicho a las 7. Hemos estado en la piscina hasta ahora porque llegamos. Como que desde esta mañana se nos ha pasado la hora y teníamos reserva de 4 a 6 para hacer una excursión súper conocida en Honolulu que es la del Diamond Crate. No es Diamond Head. Diamond Head, sí, no es Crate. Que básicamente es un volcán que está dentro de Honolulu. De hecho, el Diamond Head es un barrio de Honolulu y tienes que reservar para ir. ¿Recomiendan hacerlo a primera hora? Sí, nosotros no habíamos cogido reserva y nos quedamos con... Podrías hacerlo de 12 a 2, de 4 a 6, quedaba libre, algo así. Así que vamos a hacerlo ahora. Es cuesta arriba, son escaleras, rezar para que vuelva sana y salva, pero no queríamos irnos sin hacerlo y ya el otro día hicimos uno cuesta arriba de una hora, así que no tiene por qué ir mal. Entonces no teníamos mucho espacio de tiempo entre salir de esto, del plan de esa mañana, desayunar, venir a hacer el check-in y este plan de ahora. Así que hemos decidido relajarnos en la piscina, hemos estado súper a gusto y ahora nos toca ponernos en movimiento. Te doy esta gorra, yo no me pongo gorro. No, no, acá es muy pequeña para... ¿Estás lista para subir? ¿Estás lista para subir? ¡Vamos! 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 ¿Cómo vas? ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Concentrada! ¡A nuestro ritmo! ¡Bien! ¡Guardando energías! ¡No hablo! ¡A nuestro ritmo! ¡Sí! De momento está siendo bastante bonito. Al principio era muy pavimentado, ahora ya es un poco más rocoso, pero está bastante guay la verdad. Y las vistas están bien bonitas. ¿Estás lista? ¡Sí! Aquí empiezan las escaleras. ¡Conseguido! La vistas de Juanolulu, el océano es brutal, precioso. Mirad el cráter redondito, todo esto. De vuelta del hotel hemos llegado y en el lobby había vino, rojo, blanco, champán y un cóctel, mocktail, de esto. Me va bien a tinto. Y un montón de quesos, chips... He comido chips y me he tomado un mocktail de leche de coco, zumo de naranja y piña. Estaba muy bueno. Pau se tomó una copa de vino amarillo. Y ahora nos vamos a duchar y nos vamos a ir a dar un paseo por Waikiki a tomarnos algo y como a disfrutar la noche. Ya que hoy hemos tenido un día movido, pero no tan movido que normalmente acabamos el día a las 8 o las 9. Llegamos al hotel con el coche y nos duchamos y ya es que nos salimos porque estamos reventados. Hoy sí. Hemos hecho cosas hoy, ¿eh? O sea, sí, pero que no ha sido tan... Ayer nos fuimos todo el día al norte, volvimos por la noche. ¡Kyoshi! 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 Ya es el día siguiente y son las 6 de la tarde. Vamos a salir ahora del hotel. Hoy no he grabado absolutamente nada hablando a la cámara porque ha sido el día de 100% vacaciones. Literal. Casi que no hemos salido del hotel. Yo creo que no he hecho esto en mi vida salvo con mis padres. Eso es nuestro planning de hoy. Con Pau, desde luego, no he hecho nunca esto de quedarme en un hotel. Esto es nuestro planning de hoy. A ver si se ve. Creo que más o menos se puede. Relax, relax, relax. Sí. Y ahora nos hemos vestido y nos vamos a un espectáculo de estos de Hula Hula y lo hace una que fue Miss Hawaii como que lleva un montón de tiempo haciendo los 20 años o una cosa así nos han dicho. Entonces vamos a ir ahí y vamos a ver el atardecer y qué más. Y ya está. Y vamos a... Hemos pasado el día en la piscina del hotel. Fuimos a desayunar. Luego pasamos el día en la piscina. Fuimos a comer a un chiringuito que la comida no merece muchísimo la pena pero el sitio súper guay. Un poco más allá de Guaiquique había muchísima menos gente. No sé si estaba en La Gloria. La vista súper guay. La vista de todo Honolulu. Luego hemos vuelto nos hemos bañado en la playa que ahí creo que no he grabado nada y nos hemos vuelto a la piscina y ya de la piscina al hotel nos hemos duchado nos hemos vestido y aquí se acaba nuestro vídeo de Oahu. La verdad que han sido unos días súper intensos no hemos parado pero a la vez han sido más relajados que cualquier otro viaje así que súper contentos nos ha encantado. Creo que tiene todo Oahu. Como que hablan de la isla como la que está más como para el turista que hay mucha construcción que hay rascacielos y así pero yo creo que si te vas al norte cambia totalmente las playas del este han sido preciosas si te gusta el tema tiendas tienes tiendas si te gusta el tema playas tienes playas no sé creo que puedes tener un poco de todo excursiones y eso que no hemos hecho muchas por evidentemente mi estado pero las montañas o sea las vistas son preciosas así que las recomendamos 100% espero que hayáis disfrutado estos días con nosotros si es así suscribiros al canal y no os perdáis el siguiente porque va a ser Maui que dicen que es aún más paradisíaco que Oahu y nada más yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao mirad ayer estuvimos en la puntita esa de ahí en la excursión mirad ahora todo el mundo viendo el espectáculo de atardecer que hay que hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!